Mi reina, quítate tranquila, no está muerto. Ay, mamá. Ay, Lolita, pero no estaba respirando. Ay, bueno. Estabas muy nerviosa. Estabas muy nerviosa. Sí, por eso te asustaste. No podía respirar bien, es todo. Por favor, miren. Yo pienso que lo mejor es que llamemos al doctor Claudio para que lo vea. Por Dios, vamos. Ay, sí, ya lo voy a llamar. Sí, sí, qué angustia, viren santa. Lucía, deben evitar las corrientes de aire. Mira, con la inyección que le acabo de poner, le va a bajar la fiebre. Pero no respiraba, Claudio. ¿Por qué no respiraba? Decía que mi gelito estaba muerto. Tranquilízate. Mira, lo que pasa es que tenía las bronquias muy congestionadas y esa es la razón por la cual no podía respirar. No podía respirar bien. Pero tranquilízate. Tu gelito está bajo control. Ahora, la que me preocupa un poco y que tiene que controlar sus angustias eres tú, Lucía. Si a mi hijo le pasa algo, yo tejoré que me vuelva loca. ¡Me vuelva loca! No le va a pasar nada, mi amor. Yo te voy a hacer cuenta que tú tienes dos niños. Ambos te necesitan, mi amor. Pase lo que pase. Lucia... 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 Raulito se va a poner bien Ay pobrecito mi nieto Pasó tan mal anoche Le costaba respirar Y no paraba de toser Ay todo por culpa De ese inconsciente de Raul Ay mira te juro que si al bebé Le pasa algo Yo soy capaz de Tranquila tranquila Recuerda que los niños siempre se enferman Algo ocurre Eso yo lo sé yo lo sé Pero si a Raul no se hubiese ocurrido Sacar a los niños una tarde de lluvia Pues nada de eso estuviera pasando Mamá tiene razón Mira Richie Yo no quiero hacerte sentir mal Pero gran parte de la culpa Por lo que está pasando lo tienes tú Tú por haberte llevado Mis emelitos sin permiso Si mira Es cierto escuchen Yo asumo la mia culpa Pero ya no colpes más a Raulito Es verdad Señora mire Su único pecado Era querer estar con sus bambinos Está muy destrozado Muy mal Porque no te puedo ver ni a ti Ni a sus hijos Su tía Amiga Pero por su culpa Uno de Dios está muy enfermo Pero escuche por favor Abre su cuore Su corazón Raulito está muy mal Muy preocupado Y quiere ver a sus bambinos Lucia Solo un poco Un piccolo Por favor No acepto que venga No contradicas más tu papá Ce la verdad es que Lucia Lucia Por favor Apiado Te del ¡Suscríbete al canal!